Bienvenidos nada más a Duel Links y Gaunti, hoy vamos a hacer un pack opening de la nueva caja que ha salido, bueno salió anoche a las 3, pero esta vez no tenía muchas ganas de grabar, así que lo dejad para esta mañana y vamos a ver que es lo que tienen, que ya habéis visto todos los avances, es una mini caja que lo que trae básicamente es el combo del mago silencioso y unos insectos de level, y que ya bueno, hay unas cartas para mi bastante troles que si que me interesan, bueno, con volto en UR tenemos al mago silencioso de level 8, que es el azor de conjuros, si os recordáis cuando hice el análisis de la otra caja y vi a los Sith Barbers, dije que iban con estos personajes, con los magos silenciosos básicamente, bueno no puede ser invocado de modo mal colocado, debe ser invocado de modo especial por un mago silencioso nivel 4, y no puede ser invocado de modo especial de otra forma, no es afectado por los efectos de cartas mágicas de tu adversario, eso está bastante bien porque es una especie de Hinzo a lo cutre, ya que no lo traemos, nos han tenido el mago silencioso, recordad, Hinzo anula todas las trampas este, al igual que Fred, no puede ser afectado por las cartas mágicas, entonces bueno, es bastante guay, es un 3500, la defensa es una mierda, es 1000, lo que quiere decir que aunque lo bajemos rápido, podemos tener muchas contras porque un etacua, cualquier cosa que lo voltee, un orbe, cualquier cosa que lo ponga boca abajo, como no tengas defensa, se va al carrer, entonces como digo, no estoy muy convencido de como saldrá el deck de los magos silenciosos, realmente es una maga, es una mujer, pero aquí hay un genio, que lo ha llamado mago, así que será como el señora, será trasexual, pero realmente es una mujer, aquí se avecinan los pechis, y bueno, es algún genio, puso los de mago, luego tenemos el juego ultra-UR, es un dragon lanza, es un monstruo de 1900 x 4, más el campo, si lo tenemos, subiría a 2100, y bueno, es como el goblin, porque durante la batalla de esta carta atacante, el monstruo defensa, la defensa tal, 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 o sea, tiene penetración, pero si esta carta ataca, se pone en posición de defensa al final de la match state, o sea, es un 1900, es bastante fuerte, pero al igual que el goblin, una vez que ataca, se pone en defensa y queda a cero, el goblin creo que eran dos turnos, esta solo es uno, pero hay que tener cuidado ahí, bueno, la carta no está malo, pero es que para ser UR, para el efecto que tienes, hiciese algo más, pero tracción está bastante bien, pero si descartase, o robas alguna carta o algo, bueno, aquí tenemos insecto, definitivo, el level 7, es el primero, SSR, esta carta fue invocada mediante invocación especial para el efecto de insecto, mientras esta carta para el escabón que arriba, disminuye el ataque y defensa a todos los monstruos, hace el efecto más o menos, todos los insectos de level, hace más o menos el mismo efecto, que es bajar ataque y defensa, el problema es que para invocarlos necesitas al menos que estén en un turno, bueno, hay cartas para hacerlo antes, pero digamos que estás un turno y en el siguiente puedes bajar todos los que te haga falta, tengo mis dudas, porque a ver, un combo que se me ha ocurrido puede hacer con Pinch Hopper, que te lo maten, bajes alguno y entonces pueda bajar este en el turno siguiente, si lo conseguimos defender, es mi idea de cómo poder hacerlo más o menos, pero claro, hay que ver que, esta se supone que sí, pero los efectos solo los hace si son invocados por los efectos del insecto level, si lo bajas por ejemplo con el Pinch Hopper no debería hacer el efecto, entonces creo que tengo mis reservas sobre estas cartas, pero puede ser un deck interesante, son datos de vórtices, un 0600, cuando esta carta se invoca de modo normal, puede barajar a tu deck dos cartas en manos y después de robar dos cartas, cuando esta carta es destruida roba una carta, bueno, no está mal, pero es un 0600, capa verde, es decir, dos cartas mágicas de trampa del campo de estos efectivos, está bastante bien, aunque es un 650 por 900, pero bueno, no sirve para limpiar el campo, o sea que, para allá, vale, esta me gusta para mi deck de contadores, captura de poder mágico, porque por un contador mágico en una carta boca arriba, al que puedes añadir contadores, y después puedes añadir una carta, o sea una mano de esta, de tu deck a la mano, lo que pasa es que esto se va a tirar una vez por turno, entonces, bueno, me están potenciando un poco los contadores, yo ya enseñé hace tiempo un mazo, lo traeré otra vez si queréis, y los están potenciando, o sea que está bastante bien. Provisión de emergencia, manda al cementerio cualquier cantidad de cartas, controles, gana mil de vida por cada cartón al cementerio, de esta forma. Esta carta se llegó a usar en TCG, y puede que aquí se use también, pero ya veremos, ya digo, es que con esta caja tengo sentimientos encontrados de aquí, cosas que me gustan y cosas que no. Vale, esto, los campos se pueden ir al carrer porque no valen para nada. Invertir el límite, esta no serviría para hacer el combo con, creo que con el mago silencioso a nivel 4, porque seleccionas un monstruo en cementerio con mil ataques o menos, invocar el modo especial de posición de ataque. Si el objetivo es el que haya posición de defensa, destruyelo junto a esta carta. Este es el problema, que si se pone en defensa lo destruyes. Entonces, claro, si lo invocas, tiene una etapa en ese momento al carrer. Y bueno, cuatro objetivos destruidos, bla, 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 bla. Y con esto acabaríamos con las SR. El resto, pues, lo vamos a ir viendo mientras abro las estas. Voy a ir simplemente a un par de cartas que digo que son las que me llaman. Vale, tenemos el mago silencioso, que es mil mil. El problema es que para poder invocar al otro necesitamos pasar cinco turnos o una carta mágica que ahí lo apoye. Vale, esta carta gana 500 por cada contador mágico en ella durante tal. Entonces, le podemos poner contadores porque el contador es mágico. No sé si os acordáis de una stream que hice ya hace tiempo que os dije que hay diferentes tipos de contadores, ¿vale? O sea, los mágicos, los de globos, etcétera. Entonces, cartas que den contadores mágicos sí se las puedes poner. Lo bueno es que cada contador son 500 de ataque. Y sí que hay un par de cartas de apoyo con la que podríamos feder esta carta nada más empezar y poner una 2000, que se va con dos o tres contadores. Pero su defensa sigue siendo ridícula, es el tema. Para otra carta que me parece interesante, mira esta, por ejemplo, el buzo de la profundidad me parece bastante buena. Porque al final de la battle phase, si esta carta fue de estudio en batalla y mandado al cementerio, elige un monstruo en tu deck y pon la parte superior. Esta puede haber dos contes. Una nos puede servir para un deck de mago de... de dedalo, porque podemos preparar el combo gracias a ella o el dedalo nuevo. Podemos preparar el combo, ya que nos pondremos arriba. Pero hay que tener cuidado con reclutar, creo que se llama la otra carta, la que nos roba. Porque si la gente empieza a usar este bicho, ¿cómo? Es después de la fase de batalla. Te la matará, tú elegirás el monstruo que quieras, el otro, tú usarás la carta, te la robará, porque va a ser un monstruo, y te joderá la vida. Entonces, bueno, pero la carta, por ahora, al principio de siempre que sale a las cajas, hasta puede sorprender esta carta. La otra que me gusta para un futuro es la lágrima gracia. Esta ya os diría cómo combina, pero esta me parece guay para un futuro, para un deck de descarte. Que bueno, si os acordáis o buscáis en vuestro perfil de cartas, hay unos elefantes, que hay uno que sí se descarta hace 2.000 de año. Entonces, el combo es dárselo con esta carta. Nosotros ganamos 2.000, nosotros se la damos a él, y luego otra carta es el que se descarta de esa carta, hacerle 2.000. Hay un par de cartas, pero no están suficientes para poder hacer el combo. Pero mola, ¿vale? Porque esta sí se la damos en la mano, y luego ya le hacemos el Takara, para que se vaya al carrer. Vale, y por lo demás, ¿cuál es la otra que me gustaba? Que ha habido aquí controversia, si no me equivoco, no. Este es el de nivel 1. ¿Dónde están las serpintas? Esta, aquí está. Vale, esta creo que funciona, porque pone que cada vez que esta carta declara un ataque, debe sacrificar un monstruo de tipo agua. Esta carta puede atacar 3 veces durante cada battle phase, pero esto quiere decir, a mi entender, y creo que está bastante claro, que cada vez que ataquemos hay que sacrificar un monstruo. Entonces, si es un 1.800 que puede atacar 3 veces, puede hacer OTK, pero tiene que sacrificar 3 monstruos. Entonces, aquí viene la duda. Creo que podría combar, hay algunos monstruos que cuando los sacrificas, al momento vuelven, si no me equivoco, es que no sé si es el momento o no. Podrían combar con esos y hacer un ataque infinito, o sea, hacer los 3 combos de los sacrifico, ataco, sacrifico, ataco, sacrifico, ataco. Pero tengo mis dudas de que eso funcione como mi mente está. Entonces, vamos a pasar al Paco Peri. Voy a ir poco a poco, porque hace una caja de 80. Lo mismo no sale hasta pronto. No me lo creo ni yo. Y vamos analizando el resto de cartas. Ya digo, voy a gastar 1000 gemas por gastar, porque quiero algunas, o a lo mejor, si sale todo bien. Espérate. No, ya le da demasiado bonito que empieces yo bien. Vale, esto es definitivo. Level 1, dragón negro. Es un dragón unión. Hay también los tipos de dragones uniones que han salido por aquí. Uy, esto mola igual. Estas casi todas van con hoja oscura, bla, bla, bla. Vale, y el Slusik también puede que sea interesante. Pero son cartas que en un principio, hasta que yo no pruebo las cartas, no puedo valorar realmente si merece o no. Ya digo que en esta caja yo no tiraría gemas de principio. No las tiraría. Mira, esto me gusta. Libro, papá, mola. Porque, ojo, esta carta que no la he dicho. Si tu adversario controla una carta en su zona del campo y tú, ¿no? Por ejemplo, estamos jugando Cuentus. Activa una carta mágica del campo, de campo de tu deck, y solo vas a activar libros. O sea, esto quiere decir que nos podemos traer al reino Tune sin tener que bajar el cochecito. Entonces esto está bien y puede que los Tune empiecen a jugar. Porque, en total, si no vas a bajar nada hasta que el otro no baje lo que tiene que bajar, hasta que no baje un monstruo o cosas así, pues te puede venir bien esta carta. Vale, o para cualquier otra cosa, sí. Algo que juegue con campos también nos puede venir bastante bien. Vamos a comprar. Estaría guay que saliese todo bien. Que me saliesen las cartas, pero yo sé que no van a salir porque a mí nunca me salen las cartas bien. Vale. Así que vosotros selecciona un monstruo boca arriba de control de tu adversario y su ataque y defensa se convierte en el doble de su ataque y defensa en ese momento. Pero no lo puedo atacar directamente. Bueno, eso para el Amazonas, a lo mejor para que te peguen. Vale, el gallo. Esta es la rara, que todo el mundo está ahí más o menos. Es un reptil. Es de agua también. 1850 es de agua. Y de cuatro estrellas. Está bastante bien. Se puede poner bastante cochillo. Vale, más gemitas. Dos gemitas. Vamos a abrir. Sobrecitos. Creo que no va a salir nada. Rana submarina. Bueno, otra rana más para nuestros sapitos. Rana en la batalla. Esta carta atacante. Un monstruo posible de defensa. Fijaros que todo lo demás está yendo hacia la penetración. Pero si todo está en la penetración, vale. Lo inseto definitivo de honor. Hoja oscura. El caballero del dragón. Vale. Cada vez que esta carta infringe el año de batalla de tu adversario, puede seleccionar hasta tres cartas de monstruos en el cementerio. Tal vez 6 retardas del juego. Eh, podemos joder cementerios con esta carta, pero estamos en lo mismo. Requiere bastante para poder invocarla. Luego requiere, pues, que bueno, lo podemos joder. A ver, tres monstruos y es un necrofear. Le podemos joder la vida, la verdad, al necrofear. Uh, que se viene. No, no se viene nunca. Bien, ya tenemos la primera. La que quiero. Esta es que la quiero. Un insecto nivel 3. Perfecto. Y un alquimista de hechizos oscuros. Que bueno, una vez por turno. Esta es otra de los contrales. Se han puesto bastantes. ¿Vale? Podemos pasarlo de posición hasta boca arriba. A defensa y poner un contador mágico en esta carta boca arriba. Y además, a todas las que le puedas poner contadores mágicos. Con lo cual esta está bastante bien. La bajas boca arriba, usas el efecto, la tumbas y todo lo que tenga contadores para sumar contadores. Con lo cual, esta me gusta y la voy a meter en mi deck de contadores. Ya lo digo. Dead Minion. Esos contadores. Me gusta, esta me gusta. Vale, pasamos a la siguiente. Aparte es un 1800. O sea que bueno, cada vez los monstruos son más poderosos y un 1800 ya de defensa tampoco en el otro mundo. Vale, no se olvide. Se viene rara. No esperéis que venga la especial. Modulación de nivel. Otras veces hay robados cartas y invocación especial. Un monstruo en tu cementerio incluye al level en su nombre sin importar las condiciones de invocación. Este monstruo va a atacar y activar sus efectos de Saturno. Este está bien para bajar si nos ha matado al monstruo y sacarlo del cementerio. Así que está bien. Cementerio en cuarta dimensión. Añade dos monstruos a tu cementerio que tenga el level al deck y barájalo. Está bien, está bien. Ah, mira, invertido el líquido. Pues ya nos ha salido la primera. Esta la queríamos entería, la queríamos para sacar el cementerio y hacer el combo. Lo que pasa es que ya sabéis, minicajas, todas las SRs solo tienen una opción de que te salgan. Y, a ver, una caja de estas entera, creo que calcule que eran 4000 gemas. Abrirla entera. Me suena que eran 4000 gemas abrirla entera, vale. Otro nivel 3. Otro. Y una cero Géminis. Había un chico en Telegram que solo quería el Géminis este. Durante cada uno de las fases de Catacatum, monstruo posición de defensa, vale. Este es un Géminis que también tiene penetración pero tiene que activar el efecto. Ya os digo, hay bastantes de agua que todos están basando en penetrar, defensa. Lo cual está bastante bien porque ya lo dije en el último vídeo, insectos. Últimamente la gente está jugando con muchísimas cartas boca abajo. Vale, otra modulación de nivel. Ahí mira esta carta que mona es para Loris. Cuando esta carta del campo es destruida. Pue una carta a tu adversario y es en batalla efecto de carta y manda al cementerio. Manda al cementerio la carta a parte superior de tu deck. Y si es un monstruo de agua roba una carta. Bueno, y ese es un deslucid, porque los deslucid estos tienen que tener 3 copias para que funcionen. ¿Vale? Cuando esta carta se invoca a modo normal después de mandar al cementerio de tu deck. O sea, puede mandar tal. Si tienes 3 copias en total combinando ya sean desterrados y en cementerio. Puede estar a esta carta en tu cementerio. Vas a adicionar a un monstruo tipo serpiente, va a nivel 5 o mayor en tu cementerio. E invocarlo en modo especial. Está bien para sacar al dedalo o alguno así del cementerio, pero como digo, el juego va demasiado rápido para algunos de estos combos. Vale, nos quedan poco para las primeras 10. No ha sido nada interesante. Otro dragón negro. Mira, este no es el primer buzo. Vale, perfecto. Las ruedas son 5, con lo cual... No que me salgan las 3, pero... Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí. Serpiente espiral. 2.900. Lo bueno que tiene es una serpiente también marina. 2.900 es normal, con lo cual podríamos usarla con vigilancia. Aparte, va a salir con brillitos. Explosión malvada. Joder, segundo buzo. Digo, antes que no puede salirme los estos tan rápido. Y vale, nos queda 500 gemas por abrir. Vamos a ir al otro. Las 500 gemas que nos han dado, las 500 gemas que me iba a gastar. Ya digo, seguramente vaya a acabar otras cosas y luego en un futuro... A lo mejor miro esto, pero es que esta caja... Kiryo es otra. Este es otro monstruo. Los monstruos de unión tendré que verlos. No los he mirado mucho. Los dragones de unión que han salido y demás. Tendría que verlos. De cierta manera hay que ver cómo va a cambiar el metal. Ya digo que aquí hay cartas circunstanciales que pueden... Pueden hacer cositas y otras que yo creo que no. Bueno, Haskura. Este es el que estáis viendo el guerrero que se junta mucho con los otros. Subi los 800 y 500. El tercer buzo. Joder, por si menos mal que he dicho que... Habiendo 5 era difícil que me hacéis en 3 pronto. Ego, el buzo lo quiero probar. Veis, el buzo si que lo quiero probar por ejemplo. Yo creo que puede ser bueno para hacer estos decks. Vale, la segunda lágrima. Gracil. Kiryu. Lanceros Hebris, el segundo. Vale, es que no me merece la pena porque si esta va a salir la única. Y ahora no me ha salido ningún mago de silencioso tampoco. Porque me saliese 1 o 2. Bueno, a 1 o 2 no me puede salir 2 de nivel 8. Serpiente siniestra. Reptile. Ya se queda así cartas, así sobres por abrir. Vamos a darle. Ego, lo bueno de las minis cajas es que sale bastante rápido. También lo bueno es que ahora últimamente Konami... Ha metido muchos eventos y muchas mierdas con lo que sí, muchas gemas. Entonces ya cada vez no es tan difícil. Vale, ya tenemos 1, 3 y 5. 1, 3 y 5 lo tenemos ya. Y al salir tantas gemas no duele tanto ya tirar en ciertos decks. Aparte ha metido a la mutuo que es otro puño de gemas más. Por eso... Si, lo que tengo que hacer es absulto, sabemos que es mierda. Otro 3. Hagallo. Tira para atrás. Voy a quedar 4 sobres. Y solo va a salir una SR. Tendría salir una SR por cada 10 sobres. Aquí se viene. Aquí se viene. Va a salir esta. ¿Estáis viendo la que tengo señalada? Esta va a salir. Incentro nivel 7. Vale, pues tengo todos los insectos nivel 7. Cabo de Dios. Tenías que salir tú, nene. 3 sobres para que salgas, eh. 3 sobres para que salgas. Digo, sale más o menos una SR cada 10. Y cada 40 debería salirte una ULTA rara. Y luego miré. Pero si a mí en el segundo me han salido 5 magos silenciosos. Puede salir. Pero la media es esa. Le damos aquí. Pinchamos. Vamos. Y una ULTA rara, en serio. Lancero de Geminis. Y vamos a ir a la ultima. Bueno, me han salido 3 buzos. Ya digo, 3 buzos y 2 gracias. La gracia esa todavía no me servía para nada. En un futuro sí. Bueno, que se viene. Que se viene. Que se viene. Que se viene para acabar el Panko Penning. Mira, Serpiente Hidra. Lo podré probar para ver si el efecto es como yo pienso, ¿no? Y... Se viro. Se viro el Mago Silencioso. Lo, 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 lo. El Mago Silencioso. Lo, 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 lo. Mago Silencioso. Se viro, se viro, se viro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Bueno, pues eso es el Mago Silencioso. Ahora me va a obligar a ir a por la mierda a la caja. Y voy a reiniciarla. Reiniciamos la caja. Veinte sobrecitos. Y reinicio, aceptar. A todas por culo al carnet. Y nada, pues espero que os haya gustado. Ya digo, esperaros a que salga... No, no vayáis por esta caja como locos, como dije, con la última. No vayáis como locos. Esperar a que la gente vea algunos copitos. Ya los billets, como Guns y compañía, ya estarán con la caja entera. Los que no tenemos billets y vamos un poquito más pausados, pues trataremos un poquito más. Yo espero ver si a lo mejor me lanzo. Depende de si me convenza la gente o no. Subiros esta noche ya cositas. Si no, pues es a lo largo de la semana. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos el próximo día. Deu, deu.